Imprescindible que se paguen las pensiones. Otra cosa distinta es la situación en la que nos encontramos. Daniel Lacalle hoy participa en El Mundo al Rojo, especialmente para hablarnos de esta noticia. Nos alerta y dice para que puedan pagar las pensiones. Hay que crear más empleo de verdad, no maquillarlo. Y yo quiero recordar a nuestros telespectadores una noticia que comentábamos a lo largo de esta semana aquí en este programa. Y eran los datos de los fijos discontinuos o los datos del paro que Yolanda Díaz de una manera o de otra termina maquillando. Yo creo que en principio y en titular la cosa va por ahí, ¿no, Daniel? Bueno, si queremos... O sea, el sistema de pensiones, como todo sistema de reparto, es una cara de otra parte que es mayor empleo y mayor inversión. No existe ningún sistema de reparto que solucione sus problemas estructurales vía impuestos. En Francia se han subido los impuestos para, entre comillas, parar las pensiones siete veces y se han recortado las pensiones cinco. Entonces, la idea de que se va a solucionar todo el problema del sistema de pensiones aumentando las cotizaciones sociales, bueno, pues ya hemos visto que no funciona. Lo estamos viendo porque, entre otras cosas, el déficit de la seguridad social no para de subir y, además, el déficit excluyendo las transferencias que recibe del Estado, que también es deficitario y, por lo tanto, no debería estar transfiriendo nada, pues es mucho mayor, ¿no? Entonces, la seguridad social, desde todos los puntos de vista, tanto ingresos recurrentes comparado con gastos recurrentes, desde el punto de vista de sostenibilidad del sistema, es completamente insostenible, como está ahora. Además, en estos próximos años, toda la generación del baby boom va a empezar a cobrar o a intentar cobrar, ¿no? Mes a mes esa jubilación. Yo no sé si, yo no sé de alguna manera qué impacto puede tener una generación amplia, desde luego, por eso se llamó la generación del baby boom en las arcas del Estado, en su partida para pagar las negociaciones que, a fin de cuentas, es fundamentalmente lo que más interesa a nuestros telespectadores. Bueno, cualquiera de nuestros telespectadores, que sea relativamente joven, como todos los que estáis allí en el plató o que estamos cotizando ahora mismo, pues tiene que saber que va a pagar muchos más impuestos y va a recibir muchísima menos pensión. No hay, no existe, y además no existe en ninguna parte de nuestro entorno el que tenga un sistema de reparto en el que no haya ocurrido. El problema aquí es que las cotizaciones sociales, mal llamadas cotizaciones sociales, los impuestos de trabajo en España, ya son muy superiores a la medida de la Unión Europea. Entonces, el problema es mucho mayor, es mucho mayor que el que nos vayan a recortar la pensión que va a ocurrir, o que nos vayan a subir los impuestos que va a ocurrir, o que se vaya a reducir lo que se llama la tasa de reemplazo, que es la cantidad que se recibe de pensión una vez comparada. Creo que estamos teniendo problemas con esta conexión. Que también va a ocurrir. Bueno, Daniel, teníamos un problema de conexión, pero bueno, escuchándote, alegría, alegría, que nos has dejado, o sea, pagar mes y cobrar menos para que lo vayamos integrando, ¿no? Exactamente, eso es lo que va a ocurrir y no esperemos otra cosa. Y que todos los excesos que se están dando ahora en el sistema de pensiones... Los terminaremos pagando nosotros. No. ¿Nos vamos a pagar? ¿Y los jubilados que se creen que les han subido la pensión? Claro, también.